En el video anterior habíamos visto como diseñar un texto como el que vemos acá en la página 9 con un título, un título que le cambiamos el color a través de este estilo y cambiamos su tamaño de letra, igualmente centramos el título, igual lo hicimos con el autor lo centramos y le pusimos un color naranja, aquí cometí un error de no cerrar la etiqueta P alguien podría decir pues no ocurrió nada, si es cierto no ocurre nada en esta página pero a medida que vamos avanzando puede afectar el diseño del libro, siempre estemos pendientes de cerrar etiquetas, vimos también como diseñar una caja que obviamente recomendamos hacerlo más adelante a través de archivos externos pero es una manera de ir adelantando como podemos hacer algunos diseños especiales, bueno vamos a borrar lo que hicimos en el video anterior y dejar la página en blanco tal como la tenemos acá, actualizo y nos queda la página en blanco muy bien voy a traerme este texto que encontré acá, las nombres de tierra con algunos diseños especiales y lo voy a copiar acá, muy bien lo he copiado acá, le puse un título, la nombres de tierra los párrafos y adicionalmente puse una lista, muy bien, aquí he cometido un error adrede que seguramente ya habrán visto para que se den cuenta como puede afectar ese error entonces vamos a guardar y actualizamos, aquí guardamos y actualizamos la página observen que todo el texto me quedó del mismo color del título y del mismo tamaño de letra del título y eso fue por no haber cerrado el título, la etiqueta título, ahora si lo vamos a cerrar, h1 el error lo cometí adrede simplemente para ver cómo puede afectar el diseño del libro, entonces guardamos y ya al actualizar pues solamente es el título que va a quedar así muy bien, aquí tenemos los dos párrafos y la lista y vamos a ver cómo podemos cambiar el estilo por ejemplo los dos párrafos a la vez para no estar escribiendo un estilo acá en este párrafo y otro estilo en este párrafo lo podemos hacer a través de un bloque, ese bloque es la etiqueta div div que significa división lo podemos interpretar como una etiqueta de bloque la abrí allí al inicio del primer párrafo y la estamos cerrando aquí al final del segundo párrafo entonces si lo queremos como para poder ver mejor la conformación de ese bloque etiqueta div dentro de la etiqueta div dos párrafos eso para qué sirve porque dentro de la etiqueta div incluso antes de poner el estilo voy a guardar y actualizo todo lo que estaba allí quedó de color azul entonces vemos que al guardar y al actualizar todo lo que estaba allí quedó de color azul incluso puedo ampliar el bloque y decirle que incluya también la lista entonces dentro de todo el bloque tengo dos párrafos y una lista y al actualizar la lista también quedó de color azul por ahora dejémoslo tal como lo teníamos y vamos a ver qué más podemos hacer podemos incluirle por ejemplo el centrado decirle que vamos a alinear el texto que allí que está allí lo vamos a alinear a la derecha o a centrarlo como queramos en este caso lo voy a alinear a la derecha actualizamos y quedó alineado a la derecha y todos los estilos que queramos poner allí tamaño de fuente incluso el tipo de fuente la familia de letras que vamos a utilizar en fin todo lo podemos hacer dentro de una etiqueta div digamos que esa es una manera por ahora dejémoslo tal como estaba no afectamos nuestro texto original así está muy bien y vamos a ver otra forma de intervenir los estilos de nuestro texto pero en forma general para ello me voy a ir al inicio recordemos que aquí hay una cabecera vamos a ver el final de esa cabecera aquí está el final de la cabecera y allí vamos a incluir estilos para etiquetas o estilos para todo el cuerpo del documento para ello se utiliza la siguiente etiqueta dentro de la cabecera del documento style le vamos a decir que es un estilo tipo texto y css cerramos y cerramos la etiqueta style entonces dentro de esta etiqueta style que tenemos en la cabecera recordemos que la cabecera terminó acá puedo poner los estilos que quiera por ejemplo le voy a decir que para todo el cuerpo del documento recordemos que el cuerpo es esto para todo el cuerpo del documento vamos a cambiar algunos estilos para eso debemos hacerlo dentro de unas llaves cuerpo y dentro de llaves vamos a escribir lo que queremos hacer por ejemplo vamos a ponerle a toda la letra un color púrpura por ejemplo a ver que ocurre observemos que todo lo que está acá va a quedar de color púrpura excepto el título el título no le cambia el color porque ya está predefinido en el archivo externo de estilos que digamos priva sobre cualquier estilo que nosotros pongamos acá podemos cambiar también la familia de letras o con family que llamamos con family y le vamos a decir que la familia va a ser por ejemplo con courier siempre hay que poner un puntito como al final si no lo hacemos no ocurrirá nada observamos aquí courier que es un tipo de letra con seripa por ejemplo serip la tradicional aquí también es con seripa podemos utilizar verdana aquí está con verdana es cuídase también mucho de qué tipo de letra se va a usar porque hay algunos tipos de letra que no todos los navegadores las aceptan por ejemplo el caso de script vamos a ver que aquí no nos la puso en script entonces hay unos tipos de letra que obviamente tenemos que usar en concordancia con la compatibilidad de los navegadores muy bien esto lo podemos hacer desde el desde la cabecera incluso podemos hacerlo también para párrafos decirle que los párrafos le voy a poner los siguientes estilos por ejemplo le voy a decir no déjenmelo en color negro tal como está originalmente los párrafos quedaron en color negro podemos alinear los párrafos los párrafos a la derecha los reprimos muy bien ahora vamos a ir al al texto para ver algo adicional y es que por ejemplo esta palabra no aproveita yo la quiero destacar la quiero resaltar yo puedo utilizar una etiqueta que también es neutra la etiqueta span o sea esa palabra la encierro dentro de esa etiqueta span abro y cierro y allí le cambio el estilo por ejemplo yo quiero que se destaque con un color chocolate y eso es lo que ocurre y eso es lo que ocurre y eso es lo que ocurre la palabra hermaploditas que era el que quedó destacada entonces a veces se se necesita destacar solamente una palabra entonces utilizamos la etiqueta neutra span con un estilo o yo quiero que el hombre de tierra quede en negrilla entonces le ponemos la etiqueta B que viene de vol en inglés dentro de la etiqueta B podemos también destacarlo en este caso con negrilla son detalles que es importante tener en cuenta cuando ustedes están escribiendo el texto necesito que tenga negrilla o necesito que orgánicas este con cursiva para eso utilizamos la tecla la tecla I que viene de italica italica y nos quedaría orgánicas en cursiva bueno eso es todo es importante que observen que podemos cambiar los estilos dentro del mismo párrafo como lo hicimos acá o dentro de la etiqueta como lo vimos en el video anterior o en bloque como lo vimos en este video o desde la cabecera con el fin de de afectar todo el documento el cuerpo o afectar todas las etiquetas con un estilo especial es algo sencillo es simplemente practicar y cada vez van decorando mejor su texto y poco a poco iremos avanzando eso es todo hasta pronto y y y y y